Lo que estamos viendo es un problema de nivel de actividad económica muy grosero que le cuesta recomponerse y todavía no vemos una forma en la que la economía se pueda recuperar. Entonces mientras eso no suceda, la cohesión fiscal va a estar muy a los tumbos. También es cierto que el déficit fiscal del año pasado tenía casi medio punto del PIB, un poco menos realmente, de ingresos que este año no se van a dar. Quedan todas las ventas de algunos equipos electrónicos y algunas cosas más, perdón, eléctricos, no electrónicos. Por eso es que estamos esperando que el déficit fiscal sea como el del año pasado o un poquito menos. Y con actividad económica en caída y la inflación todavía alta, con persistencia en la inflación, lo que prevemos es fiscalmente un año similar al año pasado a pesar de todos los aumentos de impuestos y a pesar de las políticas fiscales que se están aplicando. ¿Qué industrias, qué sectores están dando signos de recuperación si es que los hay y qué falta para que acompañe al resto? Mirá, hasta ahora lo único que se ve con signos de recuperación es el turismo. En el resto de los sectores todavía no se ve demasiado. Los indicadores de actividad económica como el índice de producción industrial no están mostrando un crecimiento muy grande. Además, por otra parte, también es cierto que tampoco tenemos mucho dato. Cualquier número que salga de la producción industrial diciembre, enero, febrero, siempre es un número muy contaminado por las paradas técnicas, las vacaciones, etcétera. Así que no vamos a tener un dato claro, te diría, hasta febrero, marzo de actividad industrial. El sector de la construcción tiene algunas chances porque los costos en dólares bajaron, pero está muy afectado por la caída del sector inmobiliario y ahora hay regulaciones sobre los alquileres y eso tiende a disminuir la demanda de productos para la construcción. Así que te diría que no es un sector que vea muy dinámico. ¿El tema energético cómo marcha? El tema energético marcha complicado porque tenemos del lado de Vaca Muerta hay todavía un parate importante en esa región. Básicamente por la suba del riesgo país y el congelamiento de las tarifas, eso es una combinación que afecta tanto a los costos como a los ingresos, o sea, menos ingresos, más costos, lo que hace es parar inversiones. Y tenemos en el sector energético local, generación eléctrica y otros rubros, ahí hay un intento por congelar algunos precios, etcétera, vamos a ver qué impacto tiene la larga. Me parece a mí que el sector energético como productor de energía puede sostener algún tipo de rebote económico, algún tipo de rebote en su sector, pero la idea de que a la larga va a ser un sector energéticamente, perdón, un sector donde el mercado se libere y que eso atrae inversiones, eso no va a pasar. ¡Gracias!